El grupo de chicas Lapilus ha debutado oficialmente hace unos días con el single Hit Ya. Este grupo de 6 chicas ha sido creado por la agencia MLG Entertainment, la misma agencia que Momoland. Se trata de un grupo que se ha formado con chicas de varias nacionalidades con el objetivo de atraer al público internacional y es uno de los pocos grupos en tener a una líder que no es de nacionalidad coreana, Shana, de ascendencia japonesa. El nombre del grupo, Lapilus, según su líder, proviene de la palabra latina Lapilus y hace referencia a una piedra preciosa que cambia de color según la luz. Pero, ¿quiénes forman este grupo tan global con esta personalidad tan única? Las 6 chicas que forman el grupo son Chanti, de ascendencia filipino-argentina Shana, de ascendencia japonesa Yue, una chica americana de ascendencia china Y Besi, Sowon y Han, nacidas en Corea del Sur Vayamos a conocerlas un poco más En primer lugar tenemos a Chanti Se trata de una de las miembros más populares debido a su trayectoria para llegar a formar parte del grupo Nacida en Filipinas en 2002, esta hija de madre filipina y padre argentino se llama realmente Chantal Videla Cuando ella era un bebé, sus padres decidieron irse a vivir a Mendoza, Argentina lugar en el que se crió junto con tres hermanos menores hasta 2010 cuando sus padres decidieron regresar a Filipinas De regreso a Filipinas empezó de modelo con la empresa SM Supermalls Mientras estaba estudiando idiomas, especialmente el coreano que aprendía a través de los K-dramas y las canciones de K-pop Y este es un dato extra Chanti puede hablar un total de 5 idiomas entre los que hay Filipino, Inglés, Español, Japonés básico y Coreano Pasó siendo modelo 2 años hasta que fue elegida como miembro de Star Magic Circle Patch 2018 y con tan solo 15 años, debutó en la pequeña pantalla en la serie Spirits Awaken Allí interpretó a Gobi, un adolescente que tenía poderes Sin embargo, esta no fue la única incursión en el mundo del espectáculo porque un año después apareció en otras series como La familia Blondina, I Got You o Starla, entre otras En 2020, por culpa de la pandemia, tuvo que volver a Argentina aunque, mientras estaba en su ciudad natal, recibió una noticia que le cambiaría la vida En ese momento, MLG Entertainment estaba buscando a chicas para un nuevo grupo y un amigo de su padre, que tenía conexiones en la agencia con altos cargos, la recomendó No tardó mucho en llegarle a Chanti la invitación para realizar la audición por lo que la Filipina decidió volver a Corea Una vez dentro de la agencia, estuvo entrenando durante 9 meses y aprovechó la ocasión para mejorar sus habilidades de baile, canto y coreano Finalmente, se anunció su incorporación al grupo de manera oficial La segunda cantante más conocida del grupo es la japonesa Shana Nonaka Shana nació en Fukuoka en 2003 y estudió la secundaria en la Escuela de Música de Fukuoka Allí se hizo miembro del grupo japonés del SOWUN Project Fukuoka lo que la valió para recibir la invitación para formar parte del programa Girls Planet 999 que incluye a futuras idols de China, Corea y Japón mayoritariamente Tras entrar a formar parte de este programa, estuvo entrenando durante 2 años siendo una de las miembros del grupo que más tiempo ha pasado formándose antes de competir en el concurso en el que quedó cuarta como vocal Eso hizo que MLG la eligiera como miembro de Lapilus y la designara como vocal principal, así como también líder del grupo Del resto de cantantes del grupo se sabe más bien poco Primero tenemos a Yue, de nombre real Nancy Yang De padres chinos, nació en Estados Unidos en 2004 y se trata de una chica que también habla varios idiomas como inglés, chino, francés y coreano Esta talentosa chica audicionó para la plataforma V-Square quedando entre las 18 mejores de un total de 800 personas y permitiéndole entrar en MLG Entertainment El mini grupo nacional lo encontramos con las coreanas Bessie, Sawan y Han Bessie, de nombre real Kim Susana nació en 2004 en Changwon y antes de entrar en la agencia fue parte del equipo de fútbol de su escuela y se graduó en la escuela secundaria Dongjin Tras esto, estuvo entrenando en la TNS Vocal and Dance Academy y eso le valió para entrar en MLG Entertainment donde estuvo entrenando 6 meses antes de ser elegida para Lapilus Sawan nació en 2006 en Gwangju De nacionalidad coreana, es la rapera y bailarina del grupo Estudió la secundaria en la escuela femenina o el Gye y estudió baile en la Hanning Performing Arts antes de entrar a formar parte de la agencia y posteriormente del grupo Y para terminar, tenemos a la magne del grupo Han, nacida en 2008 De ellas se sabe más bien poco pero se conoce que ha sido la chica más joven en debutar en un grupo de chicas con tan solo 14 años ¿Y tú? ¿Conocías este grupo? ¿Qué te ha parecido? Dímelo en los comentarios Hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado, dale al me gusta y compártelo con todo el mundo que eso me ayuda mucho a crecer este humilde canal Yo soy Alberto y esto es El Rincón Coreano Un saludo